No volveré Hoy te vuelvo a buscar, ya será tarde Tú has engañado, mujer mi corazón Tú has engañado, mujer mi corazón Lejos me voy, mujer con mi derrota Porque ya nunca, jamás te quiero ver Y en el camino, de mi existencia loca Solo un recuerdo, de ti me llevaré Solo un recuerdo, de ti me llevaré Me voy mujer, me voy porque un abismo Y un desengaño, se ha abierto entre tú y yo ¿Por qué le has hecho a mi vida tanto daño? ¿Por qué destrozas, mujer mi corazón? ¿Por qué destrozas, mujer mi corazón? Lejos me voy, mujer con mi derrota Porque ya nunca, jamás te quiero ver Y en el camino, de mi existencia loca Solo un recuerdo, de ti me llevaré Solo un recuerdo, de ti me llevaré